Anteriormente en el canal Quizás sea demasiado atrevida, pero ¿conoces algún lugar en el que puedan acogerme? Sí No, no Corre, corre, no Y continuamos Vamos a ir hasta allá y a probar suerte Yo repito que ese boss con el otro personaje no lo he matado De hecho fue donde me quedé Precisamente intentando matar a ese boss Lo que sí que vamos a ir sobre seguro Bueno, sobre seguro ¿Cómo vamos sobre seguro? Bueno, el bicho en cuestión está ahí Y... Ahora veréis porque os he dicho antes que no hacía daño físico Y no, no hace daño físico Hace un daño muy molesto Lo cual nuestras mejores defensas pues serían A ver Estoy comparando un poquito No me digas que la ropa de Yarna va a ser la mejor para enfrentarme a ese enemigo No sé, estoy diciendo ahora mismo lo que hace Pero yo estoy mirando una estadística en concreto Sí, me voy a quedar con este Ahora lo veréis, no os estoy diciendo cuál estoy mirando Pero en un momentito lo entenderéis Lo entenderéis A ver 50 Vaya, o sea que me da igual realmente porque aquí hay varios con... Con esa... Con eso, con eso ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Venga, aguantes largos de cirujano Vamos a ir... No, espérate que esto también da defensa física Y hombre, todos los enemigos hacen daño físico también Cuando atacan cuerpo a cuerpo es daño físico a fin de cuentas No con sus habilidades Y la última, me parece a mí que va a ser... Pues... Esta misma, ¿no? Sí Vale, no sé si... Hombre, si sois muy atentos Os habréis fijado exactamente que he estado mirando en todo momento Pero... A ver, ¿me pongo algún objeto? ¿Potencio el arma? ¿Con papel ignio? No, de inicio, no sé Como no creo que lo vaya a matar de inicio No voy a potenciar el arma No voy a malgastarlo y luego ya... Luego ya veremos A ver Vamos para allá Estoy un poco nervioso Vamos para allá Hola Es... Rayo Efectivamente Hostia Vale No, no, fuera Cúrate, 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 cúrate No Vale, otra vez Fuera, 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 fuera La madre que me parió No, 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 no Y no le doy más que una vez solo Me cago en la puta Vale Mierda Mierda Mierda, 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 mierda No, que mal Lo estoy haciendo Fatal, eh Cúrate, cúrate Vale No, encima Haces daño combinado ahí Seguro Se mueve Súper rápido Además El hijo puta Esto va a acabar muy mal, eh Esto va a acabar Muy mal No estoy esquivando nada Además Lo estoy haciendo fatal No Fuera Joder Venga ya, hombre Aléjate Anda Aléjate Vale Uh, mira, mira, mira Perfecto, perfecto, perfecto Jódete Parece ser que si le das a Uh Si le das a la pierna mucho Se acaba Atontando No Y ahora te potencias de nuevo la electricidad ¿Eh, cabrón? Rompete Vale, perfecto Ah Ahí No le doy el segundo, tío Pues la gracia de ese De ese golpe es usar el segundo ataque Mira Tú te O sea, tú te pones electricidad Y yo me curo, eh Eso es Nosotros nos ponemos de acuerdo Venga Vale, pues ya está Ya está Ya está Ya tiene que estar Insignia del cazador con chispa Pues este 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 ya os digo Que no he esperado a vencerlo Pero vamos Ni de lejos Bastante más jodido O al menos Eso me parece El daño que hace Lo rápido que se mueve Buf Supongo que también Obviamente Eh La última vez que jugué con el otro personaje Fue hace No voy a decir una semana Pero cinco días Sí Y me quedé aquí O sea que He practicado ya desde entonces Bastante como quien dice No es que haya practicado Sino que He cogido rodaje con el personaje Y obviamente Me muevo mejor que antes Así que Bueno, me muevo O también quizás el arma que hace más daño No lo sé No esperaba matarlo la verdad Pero bueno, oye No ha estado mal Hemos gastado No sé si 12 viales O 13 viales Porque como tengo la mejora No sé si la llevábamos puesta O sea si llevábamos un vial más de la cuenta O no Pero bueno Encender lámpara Ah, por cierto Esta puerta Supongo Si os fijáis La apariencia que tiene Es una puerta que ya vimos en su día Y supongo que nos llevará Al viejo Ark Al viejo Yarnam A una puerta que Efectivamente Es la que me imaginaba Viejo Yarnam Que aquí ya estuvimos Y ahora que lo pienso Eh Sería un buen momento para hacer algo Que uno de vosotros me dijo Y es que me comentasteis Que cuando me pasase el boss De la De la cárcel Hipogea Que es este boss Que acabamos de matar Era entonces O sea yo sabía Porque uno de vosotros ya me lo había dicho Que El cazador que estaba En la En la torre Disparándonos con la minigun Me dijisteis que podía ser bueno Pues Lo que había que hacer Para que ese cazador Yo no lo sabía Pero vosotros ya me lo corregisteis Lo que había que hacer Era cargarse al boss De la cárcel Hipogea Que es el que acabamos de matar Así que voy a hacer un pequeño corte Y vamos a hablar con No Uff Y que no me maten por el camino Y que no me maten Mientras hago el corte ¿Os acordáis del cazador aquel? Que íbamos a tener una Oye Que te he dado Una aventura idílica Al más puro estilo de De crepúsculo Pues por fin ha llegado Nuestro momento de verdad Por fin vamos a poder Juntarnos A ver ¿Qué haces? Tonto Bueno pues eso Corto y voy para allá ¿Coleguis? 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 Vale Bueno pues ya habéis visto Algo os habré puesto Con la edición Algo Algo habré Ingeniado ahí Para hacerlo entretenido De esto Pues no Razor del pasado Al final no he puesto nada Con la edición Que la última vez que puse Algo de crepúsculo Dios mío La de quejas que hubo De es que corta El sentido del ritmo Del juego Es que así no se puede Tu antes molaba No No Lo que realmente es que Os jodió que pusiese Un poquito de crepúsculo Que yo sé que muchos de vosotros Os entraron ganas De ver la película Después de ver eso Y eso duele Eso duele ¿Verdad? Reconocedlo Ya veis que ahora sí Que se puede hablar con él Tenía un poco de miedo Cuando se ha acercado ahí Pero Pero sí A ver qué apariencia tienes Sin tu curiosidad Interesante A ver qué nos cuenta Hola Bueno, bueno ¿Cómo has entrado aquí? Ah, no importa ¿Qué te trae el viejo Yarnam? No tengo ningún interés En los asuntos de más arriba Pero no debes perturbar este lugar Las bestias no se aventuran más allá Y no son una amenaza para nadie Si insistes en darles caza Yo te daré caza a ti ¿Me comprendes? ¿Y por qué? A ver Claro Si le decimos cazar bestias Del viejo Yarnam Realmente Estaremos como al principio O sea Estaremos como al principio Porque Se volverá De nuevo malo Y nos intentará matar Y nos tendremos que enfrentar a él Y yo siento curiosidad De De ver qué pasa con esto Realmente El viejo Yarnam Ya lo hemos Ya lo hemos investigado O sea Bueno, ya lo hemos investigado No, ya lo investigamos Hace tiempo O sea No, no había No hay más cosas que investigar por aquí Que yo sepa Claro está No sé No sé si más adelante Nos encontraremos algo Por lo que Perdonamos las bestias Del viejo Yarnam Sí Sí, muy bien Ya no sueño Pero yo también fui cazador No hay nada más horrible que una cacería Por si no te has dado cuenta Lo que cazas No son bestias Son personas Un día lo descubrirás Es hora de marcharte Pero antes Un regalo de despedida Ya no lo quiero para nada Insignia de cazador de los polvorillas Limpiar polvo A ver Quiero ver Quiero ese Quiero ver ese icono Oye Ay no, mierda Le he dado a compartir sin querer Y como no tengo internet en la play No puedo compartir Eh No, como A ver, joder Siempre me hago un jaleo en esto Eh Cambiar Quitar polvo Quitar polvo Quiero limpiar el polvo Perdón Limpia el polvo Bah Normal y corriente Tampoco Se supone que si pulso No Eso es un saludo Yo no quiero hacer el saludo Estoy haciéndolo con el gesto Pero no No Se supone que es así Pero no funciona Bueno O no sé hacerlo correctamente Así que tú eras un cazador Y que yo estoy cazando personas Y no bestias A ver Ahora podríamos ponernos un poco A dar vueltas a lo que ha dicho Y decir en plan Igual nosotros somos la bestia Y estamos cazando a toda esta gente Y está todo en nuestra cabeza Yo no creo que sea eso Yo creo que más bien Simplemente se refiere a que O sea Ya La historia que sabemos hasta el momento El juego en sí La historia Me está gustando A ver Los juegos de From Software No es que sean O sea Tienen mucha historia Sí Pero No es una historia muy clara a veces Entonces es un poco ambigua Pero de momento Lo que sí que sabemos Es que El viejo Yharnam Era una zona Una ciudad Bueno Esta parte de la ciudad Por así decirlo Que era donde empezó precisamente La La plaga Que consumió a las personas Y les hizo Bueno Les hizo consumir sangre Y demás Y quizás Las personas Bueno quizás no Seguro O sea Las personas que hemos estado matando Perdón Las bestias que hemos estado matando Por aquí Supongo que en un momento Fueron personas Así que Deduzco que a lo que se refiere este hombre Es a eso Y no en plan Una ida mental Una ida de olla En plan No Tú eres la bestia Y tú estás cazando a personas Y en realidad No Yo creo que simplemente Es eso Pero No sé Ya me diréis vuestras teorías En los comentarios también Por supuesto Porque Algo que sí que me gusta mucho De los juegos de From Software Es que Dan pie a teorías O sea Te cuentan parte de la historia Pero es un poco ambigua Te la vas imaginando tú un poquito Eso sí que me gusta mucho ¿Algo más? ¿Qué pasa? Espero no tener que repetirme He dicho que te vayas Tienes toda la noche para soñar Aprovechala ¿Algo más? ¿Qué pasa? Ya está Vale Y veamos un momentito Lo que nos ha dado Herramienta Bueno también También hay que leer Por cierto La Insignia de Cazador con Chispa Que es lo que nos ha dado El último boss Así que ya que estamos ahora Leámoslo Insignia creada en secreto Para sus amigos Por Archival El famoso excéntrico De la iglesia de la sanación Archival Estaba fascinado Por las chispas azules Que emanaban de la piel De las bestias oscuras Y dedicó su vida A reproducirlas artificialmente De una forma que Casualmente Seguía muy de cerca La metodología De Birgenworth Que de hecho El arma que hemos encontrado antes Era también una creación De Archival Que utiliza la chispa Por eso El rayo Y lo que nos ha dado Este hombre Es la insignia ¿Qué insignia nos ha dado? Aquí La de Cazador de los Polvorillas Insignia creada por los Polvorillas Los herejes del taller La adoración de los Polvorillas Hacia los diseños complejos Y las grandes explosiones Llegó a su punto álgido Con diseños que contrastan Con los tradicionales del taller Los difuntos Polvorillas Bendito sean Tenían un lema Si un arma no tiene pegada No merece la pena Interesante Pues Supongo que lo voy a dejar aquí Al menos Esta sesión de grabación Por cierto Estamos ahora mismo ya En 20 de De lucidez Que es bastante Es bastante lucidez El juego poco a poco Cuanta más lucidez tienes Ya sabéis que se va complicando Y de hecho Tengo yo Bastantes A ver ¿Cuántos tengo exactamente? 21 Bueno 21 de conocimiento de loco Que Si los usásemos Nos pondríamos ya En 41 de lucidez Y podría Uy Bug ahí Bug de textura No sé si lo haré o no lo haré Porque Ya os expliqué Que cuando llegas A más de 40 de lucidez Empiezas a ver Cosas muy extrañas Ya hemos visto Que algunos enemigos Van cambiando Y van haciéndose más duros Y demás Y supongo que Cuanta más lucidez tienes Pues más duros Serán todavía Pero hay cositas Que sí que pueden ser Interesantes Así que No lo sé Si las subiré Yo creo que de momento no Igual más adelante sí Pero de momento no Lo que voy a hacer ahora mismo Es ir al sueño del cazador Subo unos niveles Si nos veremos ya En la próxima sesión de grabación ¿Vale? Así que No sé si esto Uy por aquí no era Perdón Era por otro lado No sé si esto lo estaréis viendo Como final de un episodio O como mitad de otro episodio Pero Espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por haberlo visto Y nada más Nos vemos Yo voy a subir de nivel Y nos veremos en la próxima sesión Hasta luego Bueno pues ya estamos de vuelta Después de este pequeño corte Como veis estoy grabando Otro día completamente diferente De hecho De hecho Lo que acabáis de ver Lo grabé hace Cinco No que coño Cinco días Una semana ya Porque como Tuvo lugar la semana santa Vacaciones y demás Pues obviamente No he grabado desde entonces Así que Estos Pues no sé cuánto quedará de capítulo Pero unos 20 minutos O algo así De capítulo un poquito más igual No va a ser una sesión larga Simplemente voy a grabar estos 20 minutitos Para que se pueda subir en este episodio Y luego ya esta noche Con calma Ya me pondría a hacer una sesión más larga En fin Estamos ahora mismo En el distrito de la catedral En la capilla de Oedon Que Si no me equivoco Nos quedaría únicamente Usar una zona por ir La zona en la que nos pedían una Contraseña Espero no equivocarme De hecho Ahora que me acabo de acordar En el anterior episodio a este Me dijisteis que me había dejado Un cofre en no sé qué sitio Y al final no me he acordado de Ir a buscarlo Pero bueno Luego lo buscaré eso ya por mi cuenta Pero antes de ir por la zona Que nos piden una contraseña Vamos a hablar un poco Con todo el mundo Esto antes no lo decía No sé muy bien por qué dice eso Pero Eso no lo decía Pero bueno Esta mujer no dice nada nuevo Y esta de aquí tampoco ¿Cómo sabes eso Gonzalo? No básicamente porque cuando he llegado aquí No estaba grabando Y me he puesto a hablar con ellos Pero Con la que no he hablado Ha sido Con esta Precisamente porque Esta es la que En el anterior episodio Estaba en La cárcel hipogea Y le dijimos Anda maja Vente para aquí Vente a ver Aquí hay un sitio ahí Interesante Vente eh A ver qué pasa Oh valiente cazador Estás vivo Muchísimas gracias Reverencia de la iglesia Femenina En el pueblo reina el caos Pero todavía queda gente Esperamos juntos La ayuda de la iglesia De la sanación Si pues tú esperas No puedo expresar La gratitud que siento Hacia ti Lo único que puedo ofrecer Es mi propia sangre indigna Si basta Que tiene todo el mundo Con darme sangre No quiero vuestra sangre Bueno a ver Yo le voy a dar que si Porque obviamente pues O sea A la larga supongo que Algo interesante Me sucederá Con una de esas sangres Pero bueno Recibir tratamiento de sangre Si Ya tienes un tratamiento De sangre Ah vaya Que cosas Como que ya tengo Un tratamiento de sangre Quiero decir Porque tengo ya Un tratamiento de sangre Estoy yendo por ahí Alguien Un bicho Hola Bueno perdón Perdón por esta idea Es que Estaba oyendo Un río muy raro Se me ha empezado A poner la piel Un poco de gallina Y quería saber Que coño estaba pasando Pues tengo un tratamiento De sangre No sé exactamente De qué En su día Me tomé la sangre De Josefka Que igual eso lo cuenta Como un tratamiento De sangre No lo sé No lo sé Algo más bonito Me has cambiado No Realmente no me deja Vale Pues no sé Porque no me deja Recibir el tratamiento De sangre Si alguno lo sabe Que lo diga En los comentarios Aunque supongo Que es porque me tomé La sangre de Josefka Quiero pensar Quiero pensar De cualquier modo La referencia Que nos ha dado Cambiar Esta Probar ahora Bueno Sin más Sin más En fin Lo que voy a hacer Ahora mismo Es cortar un momentito Para ir a esa zona Por la que tenemos Que continuar Así que hasta ahora A ver que Ah Mira quien tenemos aquí Alfred Pero Esto ya Ah vale Sobre los sangrevil Corruptos Esto es nuevo A ver que nos dice Ah Te quiero decir una cosa Una perla de sabiduría Del eminente maestro Logarius Una vez Un erudito Traicionó a sus compañeros De Birgenworth Y llevó sangre prohibida De vuelta Al castillo de Cainhurst Así fue Como nació El primero De los inhumanos Sangrevil Los sangrevil Son criaturas demoníacas Que amenazan La pureza De la sanación De sangre De la iglesia La gobernante De los sangrevil Todavía sigue viva Y por eso Para honrar Los deseos De mi maestro Busco El camino Al castillo De Cainhurst Ah Bueno Pues más información Que nos acaba de dar Aquí el amigo Alfred Un poquito sobre la historia Pues nada Con Dios Alfred Perdón por haberme silenciado Pero supongo que no Os interesará Oírme Mis mañanas De alergia Supongo Así que Vamos a continuar Esta es la puerta Que había O sea Que nos pedían Una contraseña Y resulta que la contraseña Esto lo adiviné Gracias a vosotros Porque yo tampoco Estaba muy puesto En ese aspecto La contraseña Nos la habían dado Cuando tocamos El cráneo Después de cargarnos Al boss De la catedral Es decir A la vicaria Amelia Si mal no recuerdo Y en esa cinemática Pues Se decía Teme a la vieja sangre Pues esa Debe de ser La contraseña Todo esto lo habéis dicho Vosotros en los comentarios Así que Vamos a seguir Teme la vieja sangre Bien Hablar Ah Ya ha muerto Vaya Vaya eh Que cosas Bueno Rarito Donde los haya Entonces supongo Que esto Pues será una zona Más difícil O algo No lo sé Digo más difícil Porque En realidad No nos queda Ningún otro sitio Por el que continuar ¿No? Estoy intentando No sé Recordar A ver si me estoy dejando Algún sitio por el que ir Pero en realidad Creo que no No lo sé Que no se puede ir Como podéis Observar Eh No Con el otro personaje No he seguido jugando Os dije que Avanzaría un poquito Oh Bosque prohibido Que avanzaría un poquito Para ir mirando Y demás Pero no No tenía tiempo Básicamente No tenía tiempo Pero bueno Algunos lo preferís así Otros no lo preferís así Por ahí se puede bajar Por ese saliente Tiene una pinta De que se puede bajar Y ahí hay de hecho Un objeto Oh mira Y enemigos Que cosas eh Bueno vamos a ir Por el camino Normal Supongo Supongo Esto es lo normal Voy a poner más gente Está muy tranquilito Esto eh Aparte de Los cuatro tontos Del pueblo Con las Antorchas Está bastante Tranquilito Ahí va Hola ¿Qué tal amigo? Hola No tienen pinta De ser Uy Uy Si tenemos aquí Bestias también Ni todo Bueno bueno Hombre Bueno bestias Quien dice bestias Dice Oye Quería pelear contigo No ya empezamos ¿Tú qué lanzas? ¿Tú qué lanzas? ¿Qué es eso? Tus heces O sea Has tenido un día complicado Con diarrea Y decides Porque no sé Que supongo que es el aceite Pero vamos ¿Quién viene corriendo? Ah que se ha bajado A ver Yo quería pelear contigo Por favor Eso es Bueno Igual hace días Que no Que no juego Y estoy un poco Desentrenado Ah supongo Que como el otro Tiene una antorcha El que acabo de matar Tú tiras aceite Oye Perdón Porque no puedo Supongo que tú lanzas aceite Para que el otro Me ponga en llamas ¿No? Quiero pensar Y jarros Y viales de sangre Muy bien Esta zona Me recuerda a un bosque Que había en Dark Souls En el 1 Y no guardo buenos recuerdos Precisamente de ese bosque No guardo ningún buen recuerdo Porque es una zona muy grande Con un montón de enemigos Bastante molestos Al menos la primera vez Que vas No guardo buen recuerdo De ese sitio No estoy yo aquí Muy contento Esto debería De llevar A la zona Uy Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Venga Levanta No Le he dado mal No Le he dado Ya empezamos ¿Eh? Ya empezamos Con el problemita Del parry Venga Ahora Ahí estamos No por culo Gema sangrienta Atemperada Oye Pues eso está bien ¿No? Digo yo Por cierto Tengo ganas de ponerme La lanza fusil Pero es que se me olvidó subir La La No sé Que habilidad O sea que Uy ¿Algo pasa por aquí? Cuando Cuando hay Un final de una cueva Y regalitos Algo te va a pasar ¿No? O no sale nada más Pues no parece Que hay nada más Conocimiento de loco Gema sangrienta Competente Bueno Tampoco 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 son Grandes regalitos Aquí Decía que Que no sé Que decía Para todo esto Ah que al final Se me olvidó subir Un puntito La viveza arcana Creo que es viveza arcana Como se llama Uh Los FPS ¿Eh? Como van aquí Como sufren Se me olvidó Y Claro Voy a subir un momentito Por donde hemos venido Porque en principio La zona en la que acabo de estar O sea Ese Rescoldo que había Ya Bueno Lo que pasa es que Rescoldo Recodo Que había A la derecha Debería de ser Esto De hecho Vale Están todos Si, si, si Vale, vale ¿Hay algo por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay un Un saliente Para tirarse Si no hay nada? ¿Por qué? ¿Me mataré? ¿Me mataré? Es que Esta historia ya la he vivido Esta historia ya la he vivido Ah, no Era más altura De la que parecía Originalmente No sé por qué Daba la sensación De que estaba más alto Al final lo he perdido casi vida A ver ¿Qué tenemos aquí, señores? Digo señores Porque esto Está lleno de Pueblerinos Una puertecita Vale Oh, una lámpara No había visto la lámpara Me gusta Me gusta la lámpara Muy bien Esto Ya empezamos No haga ruido, eh Eso es Qué odio Os tengo Qué odio Os tengo Bichos de mierda Pájaros asquerosos Venga ya Venga ya ¿Qué me estás contando? Venga ya O sea Avanzo por ese saliente Y directamente el juego Me ha echado, eh Habéis visto como que me he deslizado En plan Así para el otro Uf, os he dejado sordos ahora Como un No sé Como si me hubiese resbalado Pues Me ha encantado De hecho voy a volver a pasar por ahí Como me vuelva a matar ¿Por qué? Venga, por favor Tiempo de carga Por el amor de Dios Mil años Para los tiempos de carga Bueno Ya era hora, eh Ya era hora Joder con los tiempos de carga Me cago en la puta A ver ¿Dónde están mis cosas? ¿Por qué? ¿Por qué ese Cuervo tiene mis Mis sangres? ¿Por qué? ¿Por qué tiene mis ecos de sangre? A ver No hagamos la misma tontería de antes ¿Por qué me he resbalado? O sea ¿O ha sido una sensación mía? Ido corriendo por aquí Y de repente Ha hecho el personaje Plop No sé Igual me ha aparecido solamente a mí Todo por unos putos antídotos Me encanta Me encanta Porque por ahí no puedo ir ¿Verdad? Bueno Curiosamente ¿Veis? En la esquina inferior izquierda Hay un objeto, eh Sí Pero esto No tiene pinta de que se pueda ¿Por qué tengo la sensación De que me voy a volver a matar? Y ahí está El maravilloso ser humano El único animal capaz de tropezar dos veces Con la misma piedra A ver Esto ya Esto A ver que sí Que aquí se le ocurre jugar en un En un acantilado Pero Si esa piedra No es tangible Me explico Si esa Si no se puede andar por la piedra ¿Por qué pones Una puta piedra Ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tiene musgo y te resbalas? ¿O qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Habéis visto que Intentas andar hacia el lateral Y de repente hace Plop Y me Me resbalo Odio esto Cuando pasa eso Dos muertes estúpidas En el mismo sitio Os odio Os odio Y tú También Con tus Putas Ochos Agua en la leche Muere Tú también Pesado Pues nada Con la tontería Dos Hay un objeto dentro Con la tontería Dos muertes más Para el contador No me habrán matado bosses De hecho Creo que he muerto Si alguno Se acuerda ahora mismo Que lo diga en los comentarios Pero creo que he muerto Más veces Por caída Que por vos Bueno sí O sea Más muerte por caída Que por vos Estoy seguro Porque por vos Tampoco he muerto Tantas veces Pero A ver Con calma Que esto de los salientes Así Fantasma Mira eh Me toca un poco Los cojoncillos Agua en la leche ¿Qué tenemos aquí? Uf Lagazo del juego Vaya Que fiesta Pagana Tenemos aquí montada ¿No? Mira el otro Dale Dale Ahí Dale Muy bien Muy bien Supongo que esto es una emboscada En plan porque Tenemos dos aquí Otros dos a la derecha Dos perretes también ¿Tú quieres venir conmigo? A ver Eh No me digas que quite Los guijarros Tengo que tener guijarros ¿No? Aquí Eso es Tú No 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 quería ¿Por qué se ha cambiado? Ala Pues nada Un papel ignio Gastado tontamente No va a llegar Perdona Quiero decir Normalmente Cuando hago un golpe pesado Y ya está cargado El juego suele dejarme hacerlo En lugar de que me lo Me lo porte Vale Pues nada Aquí estamos con el Con el fuego ignio este O lo que sea El papel ignio ¡Ahí va! ¿Y tú de dónde sales? Tonto ¿Qué haces aquí? Ven Bueno Yo diría que la primera También te había dado ¿Eh? Pero bueno ¡Uh! ¡Qué mosqueado está! Bueno Ya vale Con el fuego ¿Eh? Que hace más ruido La mierda esa Que pa' qué Ahí va Me ha visto el perro Bueno, bueno, bueno El perro sí que está mosqueado Ahí va Que quería disparar Y no me he dado cuenta Que... ¡No! 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 El perro se ha muerto No sé cómo Pero el perro se ha muerto Bueno ¡Uh! ¿Qué pasa? El otro perro que se muere Vaya 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 con la inteligencia artificial ¿Eh? A ver Vosotros No los que disparéis No Tú Qué pesados sois ¿Eh? Me cago en la leche santa Qué pesados sois Uy, Dios Espérate Que voy Bueno ¡No! ¡No! Cuidado que esto Sé cómo acaba Que esto Sé cómo acaba De enfrentarme A mucha gente Y vamos No me gusta A ver Tú Muerto No había otro más Por aquí Andando Que hice otro Por el suelo O sea por el suelo Como si hubiese alguien Por el aire Lo digo Me jura que había otro más Ah, se ha ido De hecho Se había ido A ver El tontolaba este ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué problema? Que pegues patadas Que no pegues patadas Maleducado Y tú Ala A morir Menuda panda La que teníais aquí montada ¿Eh? Menuda cuadrilla Con los perretes Con los frascos Estos Ah, vale Tengo balas de mercurio Al máximo Había un caminito Por arriba a la derecha Supongo que luego Lo investigaré Supongo ¿Qué mierda es eso rojo De allá? ¿Qué es esto? ¿No es nada? No sé por qué Aquí hay una tonalidad roja Para darle mal rollete O algo A ver Con cuidado Gonzalo ¡Uy! Vale Me gustan estas zonas Me gustan estas zonas Ferramentos gemelos De piedra de sangre El hacha ahora mismo Lo tengo en más 6 Y de hecho No puedo seguir subiéndolo Porque necesito bloques De De sangre O algo así Creo que se llaman Que todavía no me he encontrado Ninguno Por lo que No sé En algún momento Me los empezaré a encontrar De momento Nada de nada ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quieres hablar un poco? Ahí estamos Piedra de sangre No me gusta esta zona No me gusta Nada de nada No me refiero a esta zona En concreto Sino en general Coño ahí Píldora de sangre de bestia Sino en general Este bosque Porque me recuerda Que como ya os he dicho A un bosque de De Dark Souls 1 Y parece una zona Bastante grande Con muchos enemigos Un poco Pues eso Lo mismo que el otro Y no guardo buen recuerdo La verdad Pero ninguno bueno ¿Veis? Es que ¡Hostia! ¿Qué hago en la puta? Lo que me faltaba ya Trampas ¿Veis? No 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 transmite buena confianza Este Este sitio Pero ninguna buena O sea que Cuando vea tablones En el suelo Puede ser que haya un ¿Cómo se llama? Un resorte En el suelo Ah mira Ahí hay alguien Para hablar ¿No? Sí Luego porque hay Un farolillo rojo Me estoy dejando Bastantes zonas Por investigar Me estoy dejando Bastantes zonas Tendré que hacer luego Una pasadita En el siguiente episodio Y digo en el siguiente episodio Porque lo voy a dejar pronto A ver Perro fuera Fuera No salgas eh No abras la puerta Eso es Aquí todos calmaditos A ver ¿Qué había por aquí? ¿O quién había? Sí ¿Qué poseo? Ah ¿Qué poseo yo? Son más de las que puedo contar Una auténtica cacería infinita Ni siquiera la muerte ofrece solar Y la sangre Te empapa Un destino espantoso Oh señor Pero Estoy dispuesto a hacerte un favor Camina con precaución Rodeando la derecha de la gran catedral Y busca una iglesia Antigua Oculta El don del endiosado Te otorgará fuerza Sí Es indudable Qué razón tengo Piedra amigdalina A ver ¿Qué es esto que nos ha dado? ¿Dónde está? Aquí Eh Pues hacía para leer Mostrar aquí Una piedra reticulada Deformada O quizá un meteorito Parece inútil Pero posee una extraña fuerza gravitatoria Que impide Liberarse de ella Un alma dudosa Dijo una vez Ve con cautela A la derecha de la gran catedral Y busca una iglesia antigua Oculta El don del endiosado Te proporcionará fuerza A la derecha de la Gran catedral Eh Nos habíamos encontrado A un bicho Que al agarrarme Me mataba ¿Con esto igual El bicho no me mata? No me mata ¡Oh, amigdala! ¿Qué está haciendo mostrado? ¡Oh, amigdala! ¡ mindful Ten piedad Del pobre diablo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ah!